Fortalecimiento a los clubes barriales, que es una actividad muy importante porque no nos olvidemos que los clubes barriales son quienes sostienen casi el 50% de la población y son clubes que por ahí necesitan del Estado. Pero en ese sentido también vamos a apelar a las distintas comisiones directivas para que también desarrollen algunos programas que les permitan ordenarse, ser equilibrado en sus cuentas y por ahí planificar las distintas propuestas deportivas. Te decía de las becas deportivas que es un problema que está pendiente, seguramente me van a consultar, está resuelto, esta semana se va a estar abonando los dos primeros meses que abril y mayo y seguramente en 10, 15 días será junio, julio y agosto que está pendiente, es decir que en 20 días vamos a estar al día con más de 40 becas deportistas que están otorgadas por el gobierno de la provincia, así que hemos destrabado algunos inconvenientes que no eran específicamente responsabilidad del Estado, sino que faltaban datos de algunos deportistas que no estaban bien y como está todo bancarizado, digamos, también es importante corregir esa situación que ya lo estamos, hoy en el día de hoy se está haciendo. Así que, y lo otro que estaba pendiente es por ahí determinar quiénes son los tutores, quiénes van a cobrar esa beca porque no nos olvidemos que hay muchos deportistas que son menores de edad y necesitan, el responsable tiene que ser el tutor. Voy a ir a visitar los clubes, vamos a convocar a los presidentes de las distintas federaciones, de las distintas disciplinas deportivas, vamos a ir a ver las distintas direcciones de deporte de la provincia. Tengo previsto armar una red de direcciones de deporte en donde vamos a buscar un lineamiento en política deportiva que nos aúne y nos vincule a todos para que de esa manera en el futuro tengamos un solo proyecto en política deportiva.